A GENERAL EY QUE PASA GENTE DE EWIACTV La televisora del wii guacamayo Hoy nos encontramos con un chavo luiz Si le vamos a hacer nuestra entrevista del día, vamos a entrar con nuestro reportero Chavo Aldo para que lo entreviste. Aquí estamos con el Chavo Luis y vamos a comentarle unas preguntas. ¿Qué se siente haber entrado a la escuela otra vez? Se siente bien, tiene que estar bien para que se prueban a le poner lo que el Chavo Aldo tiene en estudiar. ¿No has jugado fútbol o no has tenido tiempo? No he tenido tiempo hasta el momento, pero próximamente sí. ¿A qué equipo le vas? ¿Monaco Media? ¿Por qué le vas al Monarca? Es el mejor equipo, no es una mala marcha, pero es un buen equipo. ¿Conoces a Wikichin? Sí. ¿Qué nos cuentas de tu vida, Chavo Luis? Nada, que lo que sepa Wikichunga es que empezó esta compañía y alquil se ganaron. Desde el momento no puedo hacer nada más que hacer orejas del mundo. ¿Cuándo piensas subir videos al canal de YouTube? Tal vez, todavía no, porque como les había comentado, tuve un problema con mi computadora. Va a jugar un juego que se llama GTA, lo recomiendo es interesante. Pero sí, tuve un problema para grabar. Se me salía o se me apagaba la computadora. Pero tal vez, hoy o mañana, o para la última semana, ya puedo volver a hacer un normal video. Y ya, parece que tuve más videos. ¿Cómo te sentiste al jugar el fútbol que se juega con el balón de los cascabeles y que no pudieras ver nada? Pues se siente mal, porque como se había dicho anteriormente, pues es una pelota, pero siempre se va a poner a hacer otra vez, pero volver a intentar. ¿Cómo estuvo el desempeño del Chavo Aldo como portero esa vez? Estuvo bien, no es que se confió demasiado. Igual para con los pokémones, igual se confía en la batalla y entonces es cuando ya es más fácil ganar o perder. Si no se confía tanto, fue más difícil. ¿Qué le dices a la gente de WIAC TV para este siguiente partido? Pues intentaremos ganar. Ahorita estamos viendo cómo capturar. Entonces, tal vez sí, si se pueda, tal vez hoy suba un video de Fortnite, así manualmente. Entonces, tal vez lo pueda subir para que vean cómo se ganó entre el Chavo Aldo y yo la partida contra fallas. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta entrevista. Volvemos al estudio con la gente de WIAC TV. El Chavo Luis está aquí con nosotros y se despide. Adiós. ¿Quieres agregar algo más? No, ya no. Hasta la próxima. No se pierdan la siguiente entrevista en WIAC TV.